Un motivo más de ofrecer una oferta más cultural, de turismo cultural que la ciudad de Cádiz pone al alcance de todos los gaditanos y de todos los que nos visitan. Esto es un ejemplo de buena práctica, que chicos y chicas jóvenes rusos y rusas intercambien durante 15 días o 12 días con jóvenes andaluces. Este año ya ha tenido la entidad suficiente, el peso suficiente como para que la Unión Europea reconozca que esto es una cosa suficientemente válida como para que tenga su ayuda, su apoyo y poner en valor este tipo de proyectos.